¡Suscríbete al canal! 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 o se le muere el abuelito al compañero, al no sé quién, pero así como tanta gente, ¿cachai? Era como que sonaba el teléfono en mi casa, no sé, a una hora inadecuada, y Martín me miraba y me decía, ¿se murió alguien? A Troy, imagínate llegar a eso. Entonces, tú decís, esta situación así, que uno lo ve y ahora lo analiza, te lo hace igual más cercano, te lo hace igual más llevadero. Yo creo que sabéis que esto está ideal. Gaby, me encantó tu descubrimiento. Creo que, insisto, es súper choro, es súper entretenido, es súper lúdico, es súper cercano, es súper al alcance. Ojo, que es un tema que hemos hablado durante el programa también, que tiene sentido el poder crear esto, el poder dar una opción más. Al final, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con eso, una opción. Tú decides lo que haces con tu vida o con la pérdida de un ser querido, pero ¿sabes qué? Tener la posibilidad de decidir, quiero que siga cerca nuestro, quiero que participe de nuestra vida desde fuera, quizás, de mi patio, del campo, de la gente que tiene la posibilidad. Yo en los comerciales me pasan el rollo así como hasta el cumpleaños. Yo que soy buena para las fiestas en mi casa. Imagínate. Yo encontraría que está en la mitad de la fiesta. ¿Cachai? O sea, de verdad. Las fiestas que son ridículas, que uno las va pensando. Es que no es ridículo. No, pero es que yo las voy pensando en... Es que cada uno lo evalúa como... ¿Cachai? ...en cómo sería mi vida, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor de esto, de descubrir cosas que nos llevan a tomar una nueva opción. Yo les voy a traer... Esa va a ser mi misión. Yo todos los días martes les voy a traer novedades de cosas que sean absolutamente orgánicas, naturales, que sean también para la salud, la belleza. Eso me gusta. Muchos más productos. En verdad, esto no es lo único. Lo que pasa es que cuando uno se pone a investigar e indagar en el tema, te encuentras con una serie de productos, ¿cierto? Hasta lechugas que ahora la gente está cultivando, que son absolutamente beneficiosas para la salud. Y que porque no las conocemos, no las consumimos, pero en verdad no son cosas tan inalcanzables. Lo que pasa es que hay que mostrarlas para que la gente las conozca. Bueno, esa va a ser tu misión, los días martes, traer estos productos orgánicos, estos descubrimientos que de verdad son fantásticos. Y en Beauty Organic se los van a encontrar. En Beauty Organic van a estar todos. Está el WhatsApp, está el correo, está la página, está todo. Queremos darle las gracias como siempre por compartir con nosotros esta noche. Y recuerden, todos los días a partir de las 21 de la ESPARA, los esperamos nosotros. Además, ¿saben qué? Un beso gigante para la gente de la Séptima Región, para la gente que participa con nosotros a través de las redes sociales también. Y mucha atención porque estamos todos los días con concurso y con premios súper entretenidos. Los queremos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Chao, Patito. Chao, Patito. Chao, le gustó, le gustó. Con el auspicio de Beauty Organics, sentirse natural. Clínica Doctora Carolina Valdés, prevención, estética y cuidado facial. Salón Lucía Labra, especialistas en color. Clínica New Line, somos tu estética. Hemos presentado Bellas, ¿a qué estás dispuesta? ideas de Essence como Essence Alvarado, para mejorar la clase síntG destacarco. Ocaba las Georgias Díblas. Y, recién, ¿a qué estás dispuesta? Entonces, esto es nuestro análisis desens. Ocaba en LIKE球player Visualización Díblas, ya sabes, A Quina quiere. Díblas, desde el curso de Stephen Buchosos. Un pulgarcito, hasta el curso de Harvard Você. helps de verla. Dual, para gan día. Y, Side y espero que llaman acerca del Android Entonces europas,